Un futbolista icónico de 41 años de edad se despidió el día de hoy de la vida por un tumor maligno tristemente que a su joven edad lo atacó. Alfredo El Chango Moreno, delantero que marcó época en el fútbol mexicano. El argentino que hizo más goles de nuestra liga con 203 y según la liga MX está en el top 25 de goleadores históricos de nuestro país. Militó en equipos mexicanos como Necaxa, América, San Luis, Xolos de Tijuana, Atlas y en Argentina estuvo en el Racing y debutó en Boca Juniors en donde tuvo grandes momentos. Fue campeón de Copa Libertadores con el equipo que debutó en dos ocasiones y de la liga MX en una con un gran equipo de Xolos en 2012. No hay más que decir, tal vez muchos jóvenes no recuerden a este gran goleador, pero muchos otros lo recordamos por su gran calidad y su gran movimiento de cancha. Entraba al área cuando nadie se lo esperaba y hacía regates impresionantes. Descansa en paz goleador, gracias por todo.